Y bueno, en este video acá vamos a tratar de explicar lo que son el tema de gases ideales. Generalmente el ingeniero estos dos últimos años no ha preguntado nada de gases ideales porque es algo como química general más que todo, ecuación de estado y demás. Pero si en algún caso les preguntan, les voy a explicar cómo es que se hace. Es sumamente sencillo, no es nada complicado. Entonces empecemos. Ustedes en química general recordarán que la presión por el volumen es igual al número de moles sobre la R universal porque es una constante multiplicada por la temperatura. Acá en termodinámica vamos a hacer unos pequeños cambios, ¿no? Entonces claramente el número de moles es masa sobre peso molecular. Ahora, en termodinámica, la constante R, cada gas tiene su diferente constante. Entonces la constante R del gas es igual a la R universal sobre el peso molecular. Como tengo acá R universal sobre el peso molecular. Esto es igual a masa por R del gas, ¿no? Entonces esta masa está multiplicando. Si yo lo mando a este lado, va a ser a dividir, ¿no? Como me quedaría, me quedaría de esta manera acá. Y yo sé que el volumen específico es igual a volumen total sobre masa. Entonces lo que tengo acá es que la presión por el volumen específico es igual al R del gas multiplicado por su temperatura, ¿no? Y yo sé que la R del gas es igual a R universal sobre peso molecular. Esto lo saco de la tabla A1, ¿no? De la tabla de gases a presiones bajas, ¿no? Entonces lo que hago acá para convertir la temperatura. Que por lo general esta temperatura me da en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Dependiendo si estoy trabajando en unidades inglesas, unidades normales, ¿no? Entonces esa tabla acá, la verdad, no sé cómo la hace el INGE. Pasa que esto de química general, ¿no? Algún docente, yo cuando pasé máquinas térmicas, ocupaban 273,15, ¿no? Con decimales. Porque eran casi exactos, ¿no? Así que ustedes debían ver cómo hace el INGE. Si trabaja con número clavado o le pone 273,15 o demás, ¿no? Eso véanlo ustedes y lo van corrigiendo. Bueno, y bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Acá lo que es la variación de energía interna es igual al CB multiplicado por la temperatura final menos la inicial. En cambio, en entalpía va a ser el CP, temperatura final menos inicial, ¿no? Claramente esto se ve para el primer parcial. Bueno, para el tema de gases, que no sé si entra a primer parcial o no, pero por si acaso, ¿no? Por si entra. Ahora, esta es la primera ley. Y esta es la tabla A1. Claramente acá están los gases. Cada gas, argón, mercurio, helio, aire, nitrógeno y demás gases. Entonces, acá tengo lo que es el peso molecular. Tengo acá el CP en unidades, como pueden acá, BTU, Libra, Masa por grado Rankin o kilocalorías sobre grados Kelvin multiplicado por kilogramos. Acá tengo el CB, el CP. Acá tengo el Gamma. Y bueno, acá tengo el CP, pero en otras unidades, BTU, Libra por mol, por grados Rankin, ¿no? Y acá tengo la constante R. Esta R tengo acá el sistema métrico, kilogramos fuerza por metro, kilogramos por grados Kelvin. Y acá tengo en unidades inglesas, Libra fuerza por pies sobre Libra masa por grados Rankin, ¿no? Bueno, entonces, lo que hago acá, o lo que voy a ocupar de esta tabla siempre es el CP, el CB y lo que es la constante R. Ahora pasemos al ejercicio que les dio de tarea. En este ejercicio que les dio de tarea el ingeniero, ya les da la presión inicial, la temperatura inicial, el volumen. Y me dice, el émbolo comienza a comprimirse. Es decir, este émbolo se está comprimiendo. Y aparte me dice que debido al proceso de compresión se transmite calor al exterior. Entonces, lo que se hace, lo que se dice es que está perdiendo calor. O está transmitiendo o cediendo calor al exterior, ¿no? Entonces, el calor que debo calcular tiene que salirme sí o sí negativo. Y bueno, acá es la trampa, o una trampa, más o menos, donde todo el mundo cae. Me da acá lo que es el trabajo. Me dice, el trabajo efectuado sobre este es de 9,15 BTU. Le pregunto, ¿este trabajo será positivo o negativo? Si bien acá me dio como signo positivo, ¿por qué? Pero yo sé que es un trabajo de compresión, como pueden ver en la imagen, se está comprimiendo. Como se está llegando a comprimir, entonces yo sé que es un trabajo de compresión y sé que la compresión es signo negativo. Entonces, el trabajo de compresión es menos 9,15 BTU. Debo tenerlo en cuenta, trabajo menos 9,15 porque es una compresión, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sacar de tabla los datos del nitrógeno, como pueden ver en esta parte acá. Acá encontré el nitrógeno, saco lo que es acá el CP, saco lo que es el CB, y saco lo que es la R, que sería esta columna en unidades inglesas. Entonces, en esa parte saco los datos de tabla, ¿no? De la tabla A1, ¿no? Ahora, lo que hago es directamente hacer lo siguiente. Como tengo presión, tengo temperatura, debo convertir de grados Fahrenheit a grados tranquilos. ¿Cómo hago eso? Hago con esta formulita. De acá, lo que hago es, este 9,9 se va, y como tengo acá Fahrenheit, este 492 con signo negativo, pasa a este lado con signo positivo. Solamente reemplazo, en vez de F, coloco acá los grados Fahrenheit, queda 80, y me salen los grados Rankin, nada más. Ahora, como les voy diciendo, tengan en cuenta cómo trabaja el INGE. Por ahí el INGE trabaja con 273,15, o acá le pone un decimal más, uno menos, véanlo cómo hace él, y en función de eso le van poniendo, ¿no? Pero no varía mucho que digamos, pero bueno. ¿Qué es lo siguiente que hago? Ocupo la ecuación de los gases, que hice la presión por el volumen específico, es igual a la R del nitrógeno, porque sé que es nitrógeno, multiplicado por la temperatura número uno. ¿Qué tengo acá? Tengo la presión, muy bien, tengo la temperatura, la R universal, o la R del gas, lo saqué de tabla, ¿no? Despejo lo que es el volumen específico. Ahora lo que hago es reemplazar las unidades. Reemplazo unidades, y por favor, no voy a olvidarme de esto acá. Acá tengo 20 libras de fuerza sobre pulgada cuadrada, y yo tengo acá lo que es pie, yo no puedo multiplicar pulgada con pie, debo llevarlo a la unidad de pie. Entonces, acá ocupo este factor de conversión, 12 al cuadrado, ¿no? Lo que es acá, pulgada cuadrada, se va con pulgada, y me queda pie cuadrado. Pie cuadrado por pie, sería pie cúbico sobre libra masa, ¿no? O libra. Entonces, así obtengo lo que es el volumen específico número 1. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá sería lo siguiente. Como tengo acá el volumen específico número 1, ¿qué puedo encontrar? Si tengo el volumen total. Yo recuerdo que el volumen específico es igual a volumen sobre masa. De acá encuentro lo que es la masa. Ahora, por si acaso, como el sistema cerrado es un cilindro émbolo, la masa permanece constante, la masa no cambia, ¿no? Así que la masa del estado inicial va a ser igual a la masa del estado final. Y ahora acá lo que hago es reemplazar unidades. Reemplazo las unidades, pie con pie cúbico se van, ¿y qué me queda? Y libra, ¿no? Y tengo la masa que es 0,1933 libras. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Lo que hago ahora es el estado número 2. Estado número 2, tengo la presión y la temperatura. Acá, la verdad, sacar volumen específico, sacar volumen total, no me es de gran interés, se podría decir. ¿Por qué? Porque acá puedo aplicar lo que es rápidamente la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué vimos en la primera ley de la termodinámica? Calor total menos trabajo total es igual a variación de energía interna total. Si yo voy acomodando esto, en vez de variación de energía interna total, ¿qué tengo? Masa por variación de energía interna específica. Ese trabajo contaba con negativo, pasó acá con signo positivo. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué dijimos que hay en los gases? En los gases no puedo sacar de tabla energía interna 2, energía interna 1. Así que acá ocupo que la variación de energía interna es igual al CB multiplicado por la temperatura final menos la inicial. Entonces, obtengo lo que es esta formulita acá. Claramente, ahora, ¿qué es lo que hago? Emplazar los datos y saco el problema. La masa la tengo de esto de acá. Acá el CB lo tengo de tabla que lo saqué adelante. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora, multiplicado, temperatura 2, 760. Menos temperatura 1, 540. Acá se va lo que es Libra con Libra. Muy bien. Grado Rankin con Grado Rankin. Y ahora, no debo olvidarme esto. Siempre, como la fórmula acá me dice más, muy bien, me dice más trabajo. Pero mi trabajo es de compresión. Vimos que era compresión. Entonces, debo colocar acá lo que es menos 9,15 BTU. Si no coloco el menos, va a estar mal. ¿Por qué? Hagamos la prueba. Acá está con signo negativo, ¿no? Yo al reemplazar acá, ¿qué es lo que obtengo? Tengo que el calor me sale lo que es signo negativo. Y está correcto, sí, porque está perdiendo calor. Está transmitiendo su calor al medio exterior, ¿no? Y también, como trabajo es de compresión, se comprime siempre en negativo, nunca positivo. Y con esto, hemos sacado lo que es su tarea, ¿no? Solamente de encontrar el calor y lo encontraran de esta manera, ¿no? Ahora, como les iba diciendo, ¿qué pasaba si yo hacía lo siguiente? Si yo en vez, en vez, en vez de acá, por ahí no me fijé bien, y ustedes pueden ver acá que dice 9,15, y digo, ah, el trabajo es 9,15, y me olvido ese negativo. No sé, por obra de la vida me volví el negativo acá y le puse positivo, 9,15. Al meter a la calculadora va a estar totalmente mal. ¿Y esto lo podemos comprobar? Sí, lo podemos comprobar. La calculadora, 0.19338 multiplicado 0,1775 multiplicado paréntesis, 760 menos 540, cierro paréntesis. Y acá le pongo más 9,15. Como pueden ver, me sale un calor positivo, y eso está mal, ¿por qué? Porque el número uno, el enunciado o la figura me dice que se está comenzando, no enfriar, sino que dice que el proceso transmite calor al medio exterior, el nitrógeno al medio exterior, transmite su calor, está cediendo calor al medio exterior. Y también me dice que acá el émbolo se comprime, el gas se está comprimiendo, entonces, ¿qué más indirecta me pueda que es negativo? Solo que acá me dio un trabajo, pero no dice acá menos como 9,5. Si me dice que se comprime, me da un trabajo, ese trabajo acá es negativo. Siempre, 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 porque es compresión, ¿no? Entonces, acá no debo olvidarme el negativo. Al colocar negativo acá, me sale calor negativo. Si coloco positivo acá, me sale calor positivo, y ya estaría todo mal el ejercicio. Como pueden ver, gases ideales solamente es eso, no es nada más. Y esta era su tarea que el ingeniero les dio para hacer, ¿no? Con esto vamos a concluir este pequeño video, ¿no?